Oh, te confieso mi amor Eres todo para mi Siento que me voy a morir Si tú estás lejos de mí Dame una razón para olvidarte Y no sentir esas caricias Que yo sentía contigo Dame una razón para olvidarte, amor Explícame cuál fue mi error Dame un motivo, dame una razón Un motivo, una explicación para por siempre arrancarte de mi corazón Y si no la tienes, no me pidas que me alejes No me pidas que hagas algo que mi corazón no quiere Mientras tanto, déjame estar cerca de ti Y otra cosa en el mundo que me haga más feliz Y te lo juro, no entiendo lo que está pasando Porque mi otro amor, nena, se está acabando Y dime, qué es lo que pasa si es que todavía me ama O acaso con otro hombre Tú a mí me engañas, regresa Dale, vuelve, aquí te espero Pero no me dejes nunca porque yo sin ti me muero Dame una razón para olvidarte Y no sentir esas caricias Que yo sentía contigo Dame una razón para olvidarte, amor Explícame cuál fue mi error Dame un motivo, dame una razón Dicen que soy un experto en desamor Pero desde que te fuiste yo siento mucho dolor Vuelve, te lo pido por favor Tú me haces mucha falta, me hace falta tu calor Todos los días Me despierto en madrugada Desesperado y loco Esperando una llamada, un mensaje O una nota de voz Recordando esos momentos cuando juntos estábamos Recuérdalo Recuérdalo En las 4M Decíamos cositas bonitas por BBM Juraste que nunca me dejarías Lo mismo repetías todos los días Recuérdalo Era la 4M Decíamos cositas bonitas por BBM Juraste que nunca me dejarías Lo mismo repetías todos los días Dame una razón para olvidarte Y no sentir esas caricias que yo sentía contigo Dame una razón para olvidar, para amar Explícame cuál fue mi error Dame un motivo, dame una razón Los androides, y aunque te duela nena, lo más completo en esta pendeja Desde nuestro estudio musical, demostrando la versatilidad Espero tú, dame una razón, dame una razón para olvidar esto que siento Dame una razón, dame una razón para olvidar esto que siento SANTAS Y ¡Gracias!